1.75 de altura, DC, media punta, carta que tiene buena velocidad, tiene buen tiro, tiene bastantes cosas igual, lo que si el pase no convence mucho, tiene buen regate, una carta que ya con 5 y 5 se va a mover mucho mejor también, con un cabezazo de energía, no tiene tanta fuerza igual, buena agresividad, un jugador que tiene armador de juego que igual les aportará bastante, tiro largo también, que también le saca mucho eso, y lo importante, chacos. ¿Qué te puedo decir? O sea, es una carta que está 1.200.000 ahorita mismo, más caro que Roberto Carlos, más caro que Rodrigo, por ejemplo, y eso también a mucha gente le va a preguntar, oye, ¿de verdad vale la pena hacer ese Eusebio a esas instancias en la vida? Que hasta pide 92 de media, o sea, es bastante, 92, 91, 88, 87, 2, 87, bueno, así es el precio de esta carta, y la pregunta es, ¿Rodrigo puede ser la misma posición que este? ¿O el mismo Yerziño que está por acá también puede opacar ese jugador? ¿No? Porque está igual, está caro igual Yerziño, más o menos el precio de este Eusebio, y quienes mejor seguramente también se preguntarán, ¿Yerziño el otro? Chacos, son nuevos, el papá les invita a que se oscria. Vamos a ver un ratito a este compañero Eusebio, y hablaré lo importante. ¿Eusebio sigue siendo bueno? Mi respuesta es, que sí, chacos, sigue siendo buena la carta Eusebio. Pero la verdad que me sorprendió a mí también, porque yo pensaba que Eusebio iba a ser mucho peor que Rodrigueo. Y bueno, lo que voy a decir es lo importante, Eusebio y Yerziño me parece que son muy extremo de derecho puro. Yerziño quizás puede ser segundo delantero, MSO, pero tampoco me parece tan MSO por el estilo de jugador que es, ¿no? Y como digo, Eusebio no tiene tanto pase, pero como es icono, hace que el jugador parezca que tiene un pase bastante bueno. O sea, el pase de Eusebio me parece que ya está un poco viejo, sí, pero tiene un buen pase. O sea, es una carta que para mí la posición del delantero no es tanto. O sea, me parece más o segundo delantero o media punta. Tampoco MSO, ¿eh? O sea, no tiene tanto pase porque el MSO es más influyente en el último pase. Y sí, hay veces que Eusebio se nota que tiene un pase que es peor que el de un Messi, por ejemplo, pero tiene un muy buen pase para ser MSO. Es una carta que sí puede ser MSO. Y para mí esta carta, esta carta Eusebio me parece mejor que un Sola, me parece mejor carta que Raúl, me parece mejor que Rivaldo. Y la verdad, como MSO, y seguramente hace como el delantero, me parece mejor que Yerziño y que Rodrigueo para mí. Y bueno, lo importante, es una carta que no hay tantas de ese estilo, ¿no? O sea, 5 y 5 hemos visto, por ejemplo, a Shakiri, que lo puse en similares por ahí, está Cruyff. Y claro, o sea, Shakiri, por ejemplo, es una carta que para mí me parece buenísimo. A mí me parece bastante top la carta de Shakiri. Y por una plantilla 86, claro, puedo decir Eusebio mejor, sí, porque me parece que tiene mejor tiro. Pero la diferencia de plantillas es tremenda, ¿eh? O sea, es tremenda la diferencia entre un Eusebio y un Shakiri. Lo que sí, claro, Eusebio, como les digo, es una carta que tiene el aura de ser icono. Todo lo que patea es gol. Y como digo, o sea, esta carta acá yo creo que para mí supera obviamente un Mbappé, supera cartas... No creo que supera a un jugador como... Como delantero no me parece que supera a un Darwin Núñez, si te lo hiciste el último. El 91 sí, pero el 93 no. Y por ejemplo, cartas como Abram, como delantero, me parece que Abram en Play 5 te puede dar unas cosas que quizás no te puede hacer Eusebio, como es el físico, el salto y el cabezazo. Pero en global, sí, Eusebio puede ser mejor que un Abram, mejor que un Darwin Núñez, ¿no? Y también tienes que ver eso. Es importante. O sea, es una carta que para mí se meció. No puede ser delantero este... Delantero, no sé, no me parece que le vas a sacar todo el jugo. Y es una carta que yo no recomiendo, yo creo que sí. Es un delantero que está bastante bueno. Yo creo que igual, mejor que un Pelé, 98 seguro va a ser, seguro. Mejor que un Messi Tots, sí, sí, mejor que un Messi Tots. Mejor que Neymar, no. No me parece mejor que un Neymar. Aunque tenga mejor tiro que Neymar. Neymar tiene mejor pase, Neymar tiene mejor regate, Neymar es más rápido. Y lo que también me gustó de este tipo es que el cuerpo es bastante bueno. Es como Pelé, o sea, es un Pelé básicamente. Sigue siendo bastante buena carta. Y lo recomiendo, pues hay gente que tiene a sola, o sea, o se está haciendo solo ahorita. Claro que sí lo recomiendo. Antes que Rodrigo, quizás no, porque, a ver, si no tienes extremos, Rodrigo tienes que hacerlo, o al menos intentarlo, ¿no? Y después, claro, si necesitas un MSO, está un Shaqiri. Yo me haría Shaqiri, chicos. Lo siento, yo me haría Shaqiri. Aunque este tipo sea buenísimo en Pelé 64, es una... Mira lo que te hace. Es un golazo, es un tiro perfecto este jugador. Mejor con Keiji, por ejemplo. Mejor carta que Kewell. Mejor que Son como MSO. Me parece mejor carta que Son. Ahí está. Me parece, con la comparación con Son, me parece que sí es mejor jugador que Son. Al menos como delantero MSO. Me parece que sí es mejor. Aunque sea más rápido Son, este tiene para mí mejor tiro. Mejor pase, por ejemplo, también tiene. Y me gusta más el físico de este amigo Eusebio. Me parece bastante bueno. O sea, es una carta que sí está rica hacer. Sí me lo haría. Yo me lo haría, al menos. ¿Qué les puedo decir, chicos? No sé qué más. Claro, es que las medias y todo eso, poco a poco, ¿no? Poco a poco lo puedes hacer. Mejor que un Puskas es, claramente. Mejor que Kaká también. Mejor que Cantona también. Mejor que Becan también. Mejor que Sola también. Es una gran escena. Yo creo que sí. Está bien hecho, ¿eh? O sea, el tipo tiene todo bueno. Tiene gol. Tiene cabezazo. Tiene todo. Lo que le faltaría quizás es un poco más de pase y un poco más de velocidad. En su momento seguro fue brutal. Cuando el que le salió en su momento este Eusebio, o hace un mes, o hace dos meses, es una carta impresionante. Me parece bastante bueno. Nunca lo he pegado. No he llegado a pegar ni a la carta de Garrincha, por ejemplo, que salió Chef Schifster. No he pegado a Pelé en 99. Me los he enfrentado y son besias. Este Eusebio, la verdad, que no mucho. No me he enfrentado mucho a esta carta, pero lo que digo es que sí es brutal. Muy buen de mesión. Me parece bastante bueno. Te va a mejorar un Deibala, te mejora cartas como Keywell, cartas como son, cartas Di María seguramente. O sea, esos jugadores son los mejores de este jugador. Me parece que sí. Está bastante bueno. Yo creo que es un... Se puede hacer. Es una carta que se puede hacer. Hay algo que no me convence que puede ser la velocidad. Que claro, yo por ejemplo, teniendo Shakiri, yo estoy muy feliz con mi carta de Shakiri. Me parece demasiado bueno este Shakiri. Yo soy muy contento, pero claro, o sea, tú cambias su Eusebio, hay un cambio bastante interesante. 5 partidos, 19 goles, 3 asistencias, tiene paz este jugador, es bastante bueno. Sobre estadísticas, como digo, o sea, carta parecida a Pelé. O sea, es un tipo que son únicos. Que velocidad te va a dar, te va a dar, te va a dar tiro, te va a dar buen posicionamiento, buen control de balón. Está Cruyff también. Si sabes utilizar a Cruyff, quizás sea mejor que el mismo Pelé, ¿no? Como les digo, porque es muy fino para jugar. Pero muy fácil, es más fácil utilizar un Eusebio que un Cruyff y que un Shakiri, que un Pelé. Buena velocidad, el IT1, ya se está quedando corto igual. Buen tiro, lo mejor que tienes el tiro, top 1 seguro, segurísimo. Buen pase, buen regate, buen físico. Es tremendo este jugador. Gracias por ver esta review. Espero les haya gustado y seguramente nos vemos en la próxima. Cuídense, adiós todos.